El homenaje a don Vicente Ballesta y Mena El alcalde de Jergal, don Miguel Guijarro Parra, les hará entrega de un título honorífico de Presidente Histórico de la Diputación Solicitamos, pedimos que suban al escenario en representación familiar don José Luis Moya Godoy y don Narciso Espinal Como consorte de Mercedes Cervantes Ballesta, viñeta del Fuente Presidente de la Diputación Social y Gobernador Civil de Almería quiero felicitar a don María Sández por la obra que ha realizado sobre los prefectorios de la Diputación y sus presidentes, personalidades que vinieron lo mejor de su vida por el engrandecimiento de la provincia y sus desfavones Al contemplar hoy la sala esta llena de personalidades, veo que Almería está bien Los pueblos que no se acuerdan de su historia y olvidan de sus ancestros son pueblos muertos Desde aquí, un felicitación a todos los familiares presentes y ausentes de todos los presidentes Un caluroso y fuerte abrazo para todos Buenos días, en nombre de la familia Finar y de Fani mi agradecimiento a María por este magnífico libro y a todos los familiares de los presidentes de la Diputación Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias